Aparece nuevamente Carlos en la vida de la niña Yanni, ahí volvió a la novela, ¿será acaso él el novio del que ya estaba hablando? Amor, bienvenidos a Rico, Echambre, ya saben, se llame para más contenido chambroso y también se llame en los Facebook. Vaya gente, miren, vamos a hablar acerca de este mentado Carlos que apareció nuevamente con un video donde hace un dueto de la niña Yanni. El video en sus redes sociales ya no está, ya lo quitó quizás, vamos a ver si tiene otra cuenta, pero en la principal ya no está, ya lo borró quizás. Vale, la cosa es de que Páginas Chambrosas obviamente ellos lo confiaron y nos lo mostraron. Y el dueto es donde la niña Yanni se arregló el pelo, ustedes saben que hace poco se arregló el pelo y pues él como que reacciona, ¿verdad? Miren qué cosa ustedes. La niña Yanni ha estado hablando estos días acerca de un subnovio que anda, que resulta que sí, ya anda con él, dice que ya le dijo el sí, que ya no la estén mezclando con ese Carlos. Este, de que ellos se han hablado, que todo está bien entre ellos, que pues ya llegaron a un acorde así, amistad, verdad, amistosa. Ya nos están diciendo cosas y de que todo está normal y bien happy en su vida, eso dijo. También Carlos hizo ayer un en vivo donde iba manejando, no lo veía a la calle, pero él también habló al respecto. Y dijo que ya está feliz, está contenta, está tranquila con la niña Yanni y con todas las mentadas mujeres que mencionó antes en audios anteriores. Y la demás gente que siempre andaba con él, dice que ya solucionó sus problemas. Miren, yo no sé ustedes qué piensan, ¿verdad? Pero después de todo el show que habían hecho estos, este, hace un montón obviamente, de los audios que la niña Yanni filtró. De que él filtró conversaciones de la niña Yanni. Que dijeron un montón de cosas hablando acerca de la niña Fran, de la tía Silvia. De que Carlos le había dicho ahí un montón de cosas, que le hizo sufrir, que quemó el ramo de chirajos que tenía ahí guardado del Carlos. No gente, si es que esto, esto no sé, yo no entiendo. Este es amor apache. Yo siento que es amor apache porque imagínense ustedes. Primero el gran amor, gran sentimiento, luego se dio esa desconfianza. El hombre apareció borracho en un video donde empezó a maltratarla en un en vivo. Le dijo a esta vieja de pe para arriba. Luego empezaron a decir cosas hasta que se iban a, iban a ir a lo, a lo, a lo fiscal. Ustedes van a ir a las fiscalías a poner denuncias. No hombre, qué terrible. Y ahora quedar disque de amigos. No sé, yo siento que nos están mintiendo estos corazones bellos. Yo presiento de que él es el novio que ya tanto anda diciendo. Ustedes porque, no sé, yo siento, es que, es que una corazón. Me dice que estos dos ya regresaron nuevamente después del gran relajero. Al parecer Carlos está soltero, según dicen. Él lo dijo también en el en vivo. No tiene pareja, así que por eso anda allá. Encima, otra vez, yo creo que la mujer lo dejó porque ya estaba harta también de todas las locuras que él hace. Y por eso regresó a las redes sociales y viene a atacar con todo a la corazón bello. Si no es él del que está hablando la corazón bello, pues yo creo que él ha aparecido para robar nuevamente ese amor. Eso imagina que ustedes, ¿verdad? Cuando conozcamos supuestamente al novio de la niña Yali, que dice ella que no es Carlos, que es otra persona. Dice ella, nosotros no nos contamos, no lo conocemos. Igual ella dio el sí porque ahora sí es el novio. Este, ella dice que no es Carlos, que con gente así ya no se volvería a meter. Pero quién sabe, la niña Yali nos ha mentido mucho. Ya de repente y sale, ay sorpresa, era Carlos. Carlos es mi novio y va a venir, va a venir a pedir mi hermano. Es que sinceramente, yo no entiendo, yo no entiendo. Fíjense, eso del amor yo sé que es complicado y todas las cosas. Pero yo ni amistad tuviera con alguien así, o sea que me hizo sufrir, sufre sola, ¿verdad? Muchas veces te dicen, ella sufrió sola, sí, pero le engatuzó a la señora. Le durmió el oído, ¿verdad? Y le estuvo diciendo cosas bonitas, palabras de amor, te voy a llevar a la usa, cosas así. Y va, este, entonces a ella le endulzó el oído y pues cayó. Luego se dio todo ese problema y se vio realmente la cara de Carlos. Este, cómo le atacó a ella, cómo habló de las otras señoras también cuando no estaba hablando con ella. O sea, se pueden imaginar, ¿verdad? De qué cosas le ha de decir a ella y qué cosas ha de hablar con la otra gente. Y luego sale bien campante nuevamente apareciendo en la vida de la corazón bella, haciendo dúos con los videos de ella. Miren, si es que ha estado comentando también los en vivos de ella también. Y los videos los ha estado comentando. Yo creo que va detrás nuevamente y quiere verla sufrir. Es lo único, es lo único que me queda a mí decir. Porque ya dijo de todo, yo la niña ya ni pues ni le permitiría. Yo lo bloqueo, yo bloqueo total. Entonces, ¿por qué no lo ha bloqueado? Digo yo, es mi pregunta. Si tanto daño le hizo, si dice ella que no, no es con él. ¿Por qué no lo bloqueaba? Si ya sufrió con él. ¿Qué más quiere? ¿Qué más está esperando? Dejar supuestamente al nuevo novio que tiene y regresar con Carlos. ¿Esa es la esperanza? Pues quién sabe, porque anda bien arreglado últimamente. Y como que al mismo tiempo Carlos dejó a la novia que tenía. Miren, yo no sé, sinceramente ustedes ya. Yo no sé ni qué pensar. Díganme ustedes en los comentarios qué opinen. Porque yo estoy así con la boca abierta, con la trompa abierta. Me han dejado porque según yo eso ya no florecía. O sea, yo dije, ah, la niña ya no iba a tener dignidad. Y pues bloqueo total, va. Ni me estés hablando, ni me estés mencionando, ni te aparezcas por aquí. ¿Te lo aparecen? Ella no ya tiene un corazón bello. Así digámosle. Qué terrible, ¿verdad? Es que ya ven, ya ven. Cuando lo ven florecer a uno, ya anda nomás detrás de uno. Ah, como no los conociéramos. Carlos, te tenemos en la mira, muchacho. Tranquilo. Tequiricen. Vaya, así está la situación. La gente está atacando el corazón bello nuevamente. Diciéndole que es con el que ha regresado. Están diciéndole cosas al Carlos. Los otros dicen que luchan por su amor. Ay, no solo son lo que sea esta gente. Ya saben, déjenme ahí sus comentarios. Me gusta leerlos, mis corazones bellos. Ay, nos vemos con más rega, chambra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!